Hola Youtube Frikis, bienvenidos a LL Cosas Número 649 Espera, 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 me chupa el codo Señoras y señores Otra vez Espera, espera Que se me jode Yo te digo, yo te digo, yo te digo He encontrado a alguien que se chupa el codo Y lo va a hacer para nosotros Ahí está, ahí está Pero aquí te ha llegado Ahí, señoras y señores Si tú también te chupas el codo Comparte este vídeo con todos tus amigos Deja un me gusta, suscríbete Por último yo soy Gono Nos vemos mañana en un nuevo vídeo Y como siempre digo, cuéntame que tal